Hola de nuevo, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. Y en el vídeo de hoy voy a estar enseñándoos cómo, dónde, cuándo ver, comprar BTS IN THE SUB 2, ¿vale? La nueva temporada que va a salir en octubre. Es todo de la web oficial, así que tenéis abajo el link en inglés, donde podéis comprobar que estos datos son correctos. Antes de nada, decir que todo fecha y hora va a ser coreana, ¿vale? Va a ser el original. ¿Cuándo va a ser lanzado BTS IN THE SUB 2? Va a ser lanzado el 15 de octubre a las 10pm, 10 de la tarde, KST, hora coreana. Pero el pre-order, es decir, la compra, va a estar disponible desde el 23 de septiembre de 2021. Solamente se va a poder comprar en Weverse Shop. Hay dos pre-orders, hay dos etapas de compra, digamos. Del 23 de septiembre de las 11 am al 5 de octubre y la segunda del 6 de octubre al 15 de octubre. Los subtítulos que están disponibles son coreano, chino, japonés e inglés. El calendario de lanzamiento es el siguiente. En Weverse se va a lanzar del 15 de octubre al 20 de noviembre la serie, el behind, es decir, detrás de escenas de la serie y fotos oficiales. La serie se lanzará del 15 de octubre al 12 de noviembre a las 10 de la tarde, hora coreana. Va a durar aproximadamente 70 minutos y son unos 5 episodios. El detrás de escenas será lanzado el 19 de noviembre a las 10 pm KST. Durará aproximadamente 10 minutos y tiene 6 behind, 6 episodios. Las fotos serán lanzadas desde el 16 de octubre al 20 de noviembre a las 2 pm KST cada sábado, ¿ok? Son 6 veces y aproximadamente en total unas 90 fotos. Esta versión tendrá contenido exclusivo que no será vista en la versión de televisión porque lo echan en televisión coreana en el canal JTBC el 15 de octubre a las 9 pm, ¿vale? Van a echarlo BTS INDE SUB 2. ¿Cómo ver el contenido? Tienes que ir a Weverse, a la comunidad de BTS, media, categoría INDE SUB y ahí te saldrá un apartado donde pondrá INDE SUB, versión, Season 2 de BTS, etc. Puede verse este contenido en móviles, puede verse en PC, en la web y puede verse en televisiones. Las televisiones aquellas que tengan, digamos, disponibles Weverse, ¿ok? La calidad puede ser elegida entre 720 HD y 1080p FHD. Pero además, si compras en este pre-order tienes dos regalos. El periodo para aplicar a estos regalos especiales por comprar INDE SUB en Weverse Shop es del 23 de septiembre al 15 de octubre. El primer pre-order te regala un set de photocard transparente, hay 7 tipos, otra photocard, otros 7 tipos diferentes. Seguramente todo esto sea random, dos photocard, digamos. Y aparte te va a regalar un material PVC, que es otra photocard de grupo. ¿Quién puede aplicar a este regalo especial del primer pre-order? Quien puede aplicar a aquella persona que haya comprado BTS INDE SUB 2 del 23 de septiembre a las 11 am al 5 de octubre. ¿Ok? Quien haya comprado esto puede aplicar a ganar una de, bueno, estas tres fotocardos. Luego nos dice aparte que el envío será a partir del 18 de noviembre. El segundo regalo es cuando haces la compra entre el 6 de octubre y el 15 de octubre. Se enviará a partir del 18 de noviembre. Por lo que veo debe ser el mismo regalo, las tres photocard. Bien, ¿quién puede aplicar a este regalo especial? Pues eso, aquellas personas que durante el pre-order haya comprado INDE SUB BTS versión 2, vote. Pero además hay una cosa que es muy importante. No solo tienes que comprar la serie, sino que además tienes que pagar los gastos de envío de estas photocard, ¿vale? De este regalo especial. Si no lo pagas, no te lo van a enviar. No son gastos de envío gratis. Tienes que pagarlos tú. Sobre el regalo especial, solo puedes aplicar máximo una vez por cuenta. Una vez empieza el envío de ese regalo especial, ya no lo puedes cancelar. Y pues algunas regiones y países por el tema de, ya sabéis lo que he pasado, pandemia. Pues no van a poder recibir este regalo ya que el envío no está disponible en sus países. Tenéis que ir al anuncio de Weverse Shop, que os lo dejaré en la descripción si lo encuentro. Y esta es toda la información que tenemos para poder comprar y luego ver BTS INDE SUB versión BTS Season 2, por fin. Si no recuerdo salía el 15 de octubre, creo. Ya tengo un lío entre My Universe con Coldplay. Y esto porque, no sé por qué, me parece como que es en el mismo día. Pero bueno, no es el que diáis. Así que si tenéis cualquier duda, me la podéis dejar en los comentarios, también en mis redes sociales. E intentaré resolverlo con lo poco que sé. Como he dicho, tenéis la página original abajo para poder revisar cualquier cosa. Así que muchas gracias por haber visto el vídeo. Espero que os haya servido. No olvidéis darle like, ¿ok? Y suscribiros porque voy a estar subiendo muchas más cosas de futuros eventos, futuros conciertos que haya, ¿ok? Cuando salgan los datos, porque si, no, no os olvidéis que hay un concierto de BTS. Cuando salga todo lo de comprar las entradas, también haré un vídeo, ¿vale? Informándoos cómo comprar estas entradas, dónde verlo, etcétera, etcétera. ¡Chao!